¡Hola amigos nuestros malkinanos y malkinanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Glazed. Episodio número, si no mal recuerdo, 5. Pues en el episodio anterior nos habíamos quedado atascados en esta isla asquerosa y aquí Blake pues nos va a ayudar a arreglar el barco según con piezas y todo eso. La verdad es que pues me dediqué a farmear un poquito, miren el 21, 21, 21, así, menos Tángela. Porque la verdad estábamos muy muy abajo, ni siquiera podemos pasar el reto de la torre, entonces yo creo que así a lo mejor ya estamos hasta abajo, o sea nos haría falta farmear otra vez, pero bueno vamos a ver qué sorpresa nos depara la cueva encantada, ya les digo yo que no me gustan para nada las cuevas, se me hacen muy molestas, la verdad. A ver, vamos a tirarle unas, un megagotar, mal de ojo, no es muy efectivo, a ver vamos a darle un, no, plagaje no lo, no le afecta, es cierto. Sí, estoy dormido, pues qué le puedo hacer, un paralizar. Vamos, bueno estoy dormido, falló, sigo dormido, quiero que se despierte porque no me conviene, ah bueno, perfecto, no me conviene que mi Pokémon se quede dormido de eso. Megagotar, sé que no es muy efectivo, pero quiero que sube de nivel ya, si no mal, otra vez, o sea, aquí son Pokémones en las cuevas creo que tipo tierra, roca, entonces creo que este Pokémon me va a servir mucho, a ver, vamos a ver, me despierto, perfecto, lo matamos ya, ¿no? Bien, yo creo que sube de nivel ya, no sé. Sroomish, nivel 22, perfecto. Golpe cabeza, a cambio de golpe cabeza, sí, a ver, vamos a quitarle golpe cabeza, un ataque que puede hacer que el enemigo flinche por 50, pues yo creo que le quito placaje, ¿no? En lo mismo, aparte es mejor. Y aprendió golpe cabeza, bien. Sandryu también gana puntos de experiencia. Pues no, no evolucionó nuestro Sroomish, qué lástima. Uy, entrenador, ve a casa. Uy, a ver, a ver, ¿qué nos trae? Un Tiroge, Tiroge, no sé, tipo lucha creo. Igual y si le tiro drenadoras, si me pega un ataque físico que es lo más seguro, se va a paralizar. No, no se paralizó, pero golpe cabeza, ¿qué onda? ¡Pum! Uy, le metí buen daño, ¿eh? Y aparte me curé poquito. Golpe cabeza y a dormir, amigo, lo siento, prepárate. Hubieras leveleado, pues. Otro Tiroge, no, pues estamos bien. Golpe cabeza, si nos hace ataque físico paralizado, igual no lo ocupamos. Nos desafías. Ah, son los malos estos, ¿eh? Son los malos. No te entrometas en nuestros planes. Quiero alguna habilidad de destello o algo así para ver por dónde voy. Es una roca, es diferente, supongo que puedo romperla. Me imagino que nos sale, nos sale un Miss Drabus. Vamos, Rumish, revienta la cabeza a este Miss Drabus. No, con golpe cabeza, ¿no? Por favor. Psico onda, uf. Drenadoras. Así nos curamos doble y aparte lo podemos debilitar para atraparlo, ¿por qué no? Como insito coleccionista, yo después atrapo a los Pokémon que no... ¿Sabes? A los Pokémon que me salen por ahí. En esta ruta, aparte de atrapar una espinda en el capítulo anterior, atrapé también un... ¡Uy, ya! Hubiera tirado Pokébola, ¿eh? Atrapé también un... ¡Ah, se me olvidó el nombre! El que evoluciona en Floatzel. Pues ese. Y atrapé también un Wingle. Un Wingle también me salió aquí. Bueno, pues se va a morir, lo siento. Sandro subió a nivel 22. ¡Por fin! El momento que todo mundo estaba esperando, bueno, yo, que nuestro Sansryu evolucione, me hubiera venido muy, muy bien este Pokémon en el gimnasio tipo eléctrico. Pero bueno, por fin cómo me costó subir de nivel a este Pokémon, ¿eh? En un Sandslash. Bueno, creo que este tenía como los stats más fuertes. ¿Defensa? Creo que ataque y velocidad. Pues ahí más o menos. Entonces, a ver, otro líder. Perdón, otro soldado. Hitmonlee tipo... Tipo lucha otra vez. Pues drenadoras. ¡Ojo! Pero bueno, qué buen daño. A ver, un poquito de curación. Es más rápido que yo. Entonces, lo más seguro es que no aguante. Si me da algo, falló. Perfecto. ¿Para los paradiso? No, no aguanto. Eso está muy mal, ¿eh? Bueno, entonces tipo... Fíjate, este es tipo roca. Bueno, pero perdón, estoy adentro de una cueva, ¿no? Me imagino que... O yo me imaginaba o esperaba que saldrían enemigos tipo roca o algo así. Pero, pues no. ¿Puro luchador? Yo diría, no, no voy a sacar un tipo volador porque me lo van a destrozar con una pedrada acá. Pero mira, realmente el Teilo aquí pasó por luchador, o sea. ¡Ojo! No puede ser. Desquite y me mató. Pues... ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Monferno, ¿por qué no? Termina con lo que acaba de... con lo que comenzó nuestro equipo. Nos está matando, ¿eh? Ok, 270. No sé si me conviene regresarme, ¿eh? ¡Ah, perfecto! Teilo está evolucionando. ¿Lo que es esto, eh? La fiesta de evoluciones. Yo creo que... ¡Qué bueno! Ya. Ya hacía falta tener pokémones más fuertes de esas. Todo lo que tenía estaban como muy débiles. Ya evolucionó Sandryu y evolucionó Teilo. Falta Sroomish. Y yo creo que con eso podemos ya... ya tenemos un poquito más de seguridad y estabilidad. No, no sé. No te entrometas en nuestros planes. A ver. Pues... evolucionó y está todo feinteado, ¿no? Todo eliminado ahí. Pues cambiamos a un... al Marshtumb. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a volver. Volvamos, volvamos. Todo el camino hacia atrás. Otro Miss Rebus. Disparo lodo. No lo afecta. Pistola agua. Otro pistola agua. Otro pistola agua. Otro pistola agua. ¡Op! Lo maté. Los quiero atrapar y los mato, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, perfecto. La tiene. Vamos a curarnos. Qué bueno que hay aquí un centro Pokémon porque si no... Imagínate tener que... Bueno, tener que morir cada vez que te eliminen a todos. Ahora sí, volvamos. ¿Dónde estábamos? Será para acá. Seguimos. No, creo que ya me equivoqué. Por aquí abajo. Un Haunter, ¿eh? No puede estar mal. Pistola agua. Uf, lo bajamos. ¡Hombre! Me durmió. Pofetón lodo. Despiértate. ¿No lo afecta? Ah, ok. Tiene levitación. No, pues lo voy a matar. Intentar capturar con una Pokébola. ¡Perfecto! Haunter atrapado. ¿Está bien? Creo que es un Pokémon. Evoluciona Gengar. Aunque creo que este men evoluciona con intercambio, ¿no? Algo así. No sé si aquí se puede evolucionar de alguna forma o con nivel, la verdad. Porque que yo sepa en Glazed o en Glazed no hay intercambio, ¿sabes? A ver. Pues viendo, visto lo visto, voy a tener que cambiar, ¿sabes? A un tipo volador. Como que los del equipo, este enemigo son... Gracias, ya lo tengo. Son tipo lucha, ¿te das cuenta? Piedra Lunar. Piedra Lunar es para evolucionar algún Pokémon, ¿no? ¿Qué creesamos aquí? No te lo pienso decir. Lo averiguaré de todas formas, ¿no? A ver. Quiere pelear. ¿Qué nos saca? Un Timbur. Perfecto. Tipo lucha, como habíamos predicho. Un ataque al ahí a su casa. A ver. Bien. Ya se siente el suelo. El suelo 22. Ok. No, no queremos cambiar. Otro igual. Igualito. Pues nos lo llevamos para casa. Venga, ataque al ahí. Uy, este aguantó más. Super poción. Bueno, que vaya forma de desgastar tus... Desperdiciar, perdón, tus cosas. Otro, bueno. Mejor me los hubiera regalado, ven. Ya no lo aguantas de bien. Ganamos puntos de experiencia. ¿A quién? Bueno, un matchup. Eliminado, sin así de volada. Venciste equipo fusión. Soldado, soldado del equipo fusión. 456 pesos. Uf, bien. No te entramentes en nuestros planes. Dice lo mismo. ¿Qué hay por acá? Nada. Para acá nada. Nos sale un Pokémon. Otro Misdreibus. Lo voy a dejar. Luego otro día lo atrapo. No me quiero arriesgar porque... ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? Otra entrada. Bueno, nomás de entrar. Me gustan mucho los combates dobles, pero... Casi no hay. Yo creo que me gustan más los dobles que el normal, eh. Pero bueno. Un Shroomish. No, señor. Bueno, más bien señorita. De un ataque al ahí a dormir. Mira. Y el suelo ni se inmuta. Dice la canción. Bien. Sunslash. Sigue ganando puntos de experiencia. Pues otro ataque al ahí a dormir. Bien. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Sigamos explorando. Bien. Una pokebola. Linterna. Ah, bien. Ah, qué a gusto. Así sí. Cueva encantada. Así sí, la verdad. ¿Para dónde vamos? No puedo ir. Por aquí abajo. ¿Qué hay? A ver. Un Ghastly. Bueno, ya tengo su evolución. ¿Le afecta el ataque ala? Sí, sí le afecta. Ya tengo su evolución. Pero la pre-evolución no. Y tampoco la voy a atender. Porque la explotamos de un ataque ala. Sí, ahora sí está sube y sube de nivel bien rápido, ¿no? Cuando queríamos... Cuando lo queríamos subir antes, nada más se tardaba mucho. A ver, vamos a quitárselo. Sí, gracias. Y se lo vamos a dar a Sroomish. Me conviene que evolución es Sroomish. No, porque bola. Me conviene que evolución es Sroomish porque... Si el gimnasio al que nos vamos a enfrentar es tipo piedra o algo así. Tipo roca, perdón. Entonces, nuestro tipo de lucha lo puede derrotar. También tenemos a Monferno, pero... Pues tiene debilidad, ¿sabes? Al tipo... Ah, no. Ah, sí, al tipo roca también. Entonces, pues... Yo creo que ese sería el mejor. Por su doble tipo, la verdad. Vamos a repartir experiencia. Bien. Para que gane experiencia, sube de nivel. Y evolución es el objetivo máximo. Bien, ataque ala. Perfecto. Los roomish, ahí va. Haciéndose, poniéndose gordo cada vez más. Absorbiendo nutrientes. Ok. Seguimos en la cueva encantada. Un banet. Es la evolución del... Golpe crítico, eh. Es la evolución de este que nos salió en mis drabos. Somos demasiados para ti. No podemos ganar. A este punto ya no hay vuelta atrás, eh. Porque para regresarme... Para regresarme... Uy, un combo skin. Qué bien. Foco de energía. Ah, también me copió. Y lo usamos en ataque ala. Súper efectivo. ¿Por qué? Porque el viento ataca... Desvanece el fuego, ¿o qué? Trescientos tres puntos de experiencia. Monferno. Monferno. No. No sé si sea tipo lucha o siniestro o algo así. Igual vamos a darle un ataque ala. Ya sabemos que es súper efectivo. Bien, pobrecito. Dos iniciales. Y con el pájaro de turno destruido. Bien. 504 dólares. Perfecto. Eso es todo. Esto es lo que queríamos lograr. Ya. Evolucionamos. Tres de los integrantes. Pues ya literalmente todos tienen evolución. Esto ya nos abre... Sabes, más puertas. Este es tipo lucha. Planta. Empieza a aprender ataques tipo lucha también. Y empezamos a cubrir más terreno. Un bril. Mira, me gusta mucho el diseño de este men. También siento que es un buen Pokémon. Entonces. Ultra puño. A ver, pues. Nuestro Chinchar. La evolución ya tiene ultra puño. Golpe cabeza. Drenadoras. Paralizador. Mira, igual y paralizador no nos sirve porque... Porque la habilidad de Brilum creo que es, ¿no? Es paralizador también cuando te atacan. Entonces, no sé. Mega gotar para un poco de sustain. Golpe cabeza hace buen daño. Paralizador. Y drenadoras para sustain. Yo creo que nos quitamos paralizador. Ultra puño. Bien. No te entrometas en tus planes. Ok. A ver, déjeme checar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es correcto lo que dije. A ver. Resumen. Sí, deja las esparas en contacto. Ah, ¿era para dormir o para paralizar? ¿Quién sabe? Pero igual... Está bien. Un Brilum. Pues mira, ataque ala y adiós. Doble... Doble efecto, ¿eh? O sea, ataque por dos o por cuatro. ¿Quién sabe? Ganamos un montón de equipo de experiencia. ¿De qué? De puntos de experiencia y dinero también. A ver, a ver. ¿Qué nos sale por aquí? Un Gastly, ataque ala y órale, vámonos. ¿Qué más nos sale por acá? Mira, igual... Si dejas por ahí en los comentarios un nombre. Le pongo a un Pokémon que captura aquí salvaje. Se lo ponemos. Y a lo mejor lo usamos de vez en cuando. Hitmoly, ataque ala. Pero claro, sobre todo, suscríbete, amigos. Suscríbete. ¿Qué pasó aquí? Deja tu pedazo de like. Suscríbete en un comentario. ¿Me está gustando la serie? Y todo eso, Hitmonchan, ¿no? Pues aquí literal solo nos está cargando toda la cueva, ¿eh? Yo me esperaba Pokémon tipo roca. A lo mejor, claro, tiene sentido. Porque si el Hipnasium es tipo roca también. Como haber dicho el que hizo esto. Bueno, como para jugar... Como para meter doble roca. Pues no sé, no como muy monótono. Entonces mejor pongo lucha. Y ya después... Pues roca, ¿no? No sé. A ver, quitar... Vamos a darse la Tangela. Porque ya es hora de que también suba de nivel. Perdón, evolucione. Pues sí, también. Bien, a ver. Que no sale otro Gastly. No sé por qué uso doble equipo. Ataque ala. Se me están acabando los ataques alas, ¿eh? Pero... Uf, qué bien está farmeando aquí el ataque volador. Es el único volador que tengo. Bueno, todavía me quedan 16 puntos. Ahí está, mira. Tangela está subiendo de nivel, ¿ves? Si evoluciona aquí, bueno, ya sería... ¿Sabes? El capítulo de las evoluciones. Más que otra... Oh, no. Más que otra cosa. Bien. Uy, uno de los mejores soldados, según dice, ¿no? Y nomás tiene uno. Bueno, nivel 25. Mira, 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 ¿ves? Ya estamos quedando abajo. Así de rápido. Treparrocas. Uf. Cuatro pesos nos quedamos. A la torre. Tres y... También nos agarró Débiles, ¿no? Ya con el suelo. Vamos a... ¿Sabes qué? Vamos a darle alguna... Alguna poción o algo porque estamos muy mal. Es el que nos está cargando. Y si lo perdemos... O sea, no nos podemos dar el lujo de perderlo porque... Ahí está. Que igual ya se nos va a acabar el ataque tipo volador. Pero bueno. Pero bueno. Ni modo. A ver. Como les digo, ya no podemos regresar. Porque... No. Cada vez nos queda mucho más lejos la ruta. No hay nada por aquí. Yo lo estoy picando. No. 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 Ah. Qué triste, ven. Espérate, espérate. ¿Me estoy regresando? ¿What? Ya no entendí nada, eh. Creo que me perdí. A ver. Aquí. Y era para acá. Uf. Qué revoltoso está esto. Por acá sigues para acá. A ver. Gastly. Vamos a seguir porque no me quiero acabar los ataques voladores. Siendo que nomás tengo uno. Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Me maldijo. Tangela subió en 18. O sea, excelente. Me maldijo pero se murió. Así que creo que no tuvo efecto nada. De lo que hizo. Vámonos. No estoy seguro si estoy regresando por el camino donde vengo. Oh. ¿Cómo salen Pokémon? Dios mío. Por eso no me gustan. Aparte de que te pones bien ciego. Bien. De que te quedas, ¿sabes? Sin ver. Te salen muchos, muchos Pokémon salvajes. Ah. ¿Cómo lo detesto? Encontró MTK a dragón. Uy. Buena, buena habilidad esta, eh. A ver, nada por aquí. Seguimos. Cueva encantada. El Pikachu. Bueno. Vamos a sacarle Sandslash. Sandslash. Y si no... El siguiente va a ser... Marshton. No sé si lo puedo atrapar aquí. Jeje. Esperabas a alguien, algún legendario o algo así. Viniste a luchar contra el equipo fusión, pero nos encontramos. Siento romper tus esquemas. Vamos. Quiero verte pelear. Hmm. Pues a ver. Un Pikachu nivel 24. Venga, fíjate que no estamos tan mal de nivel. Oh, qué bonito. A ver. Rizzo defensa. No me afecta. Ja, ja. Amigo, no me afectan tus ataques. Y tus ataques físicos... Tampoco me van a hacer mucho porque ya tengo dos agilidades encima. Perdón. Dos Rizzo defensa. Hmm. Sí, excelente. Y ahora... Corte. No me afecta, amigo. No me afecta. Le damos otro. Bien, mira, mira, eh. Lo que es jugar... Este Pokémon está buenísimo. Creo que no lo puedo atrapar. Me voy a gastar una Pokébola de Oquis. Si no, si no se puede atrapar. Ah. Sí se puede. No, creo que no. No creo que se pueda todavía. Entonces me lo voy a... Me lo voy a echar. Toma, corte. Perdí de nuevo. Esto hace que la próxima vez acabe puliéndote. Toma esto. Desilusionador. Con estas gafas puedes ver más allá. Pulsa las rocas sospechosas y avanza. Adiós. Ah, claro. La roca verde que salía por ahí, ¿no? Ok, entonces podemos seguir. Tenemos que volver ahora hasta el inicio. ¿Qué tan atrás tenemos que volver? No me acuerdo. Pero, uff. Pero, pues igual hay que volver. Así que, vámonos. Sí. O sea, tenía razón al final. No, no, todavía no podía atrapar al Pikachu. Si seguía así, se me iban a acabar todas las pokebolas de Yogi. Entonces, pues no. Ese no es el plan. Vamos a ver. Huimos. Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar esa piedra sospechosa. Una como de color verde o algo así era, ¿no? Como del color del Misdreibus, ¿no? Venga, venga, venga. Vámonos. ¿Dónde está esa piedrita? Ah, cómo me salen enemigos. A ver. Tengo algún tipo de repelente. Mochila, mochila. Nananana. No, no tengo. Debía haber comprado repelentes antes de venir para acá. Nada, pues sigamos... Sigamos regresando. Creo que era por aquí ya, ¿no? Ya llegamos. Yo creo. No me deja huir. Te cuento a su veneno. Uf. Uy, no me va a dejar hacer nada, ¿eh? ¿No puedo huir? ¿De verdad? No puedo huir. ¿Y cambiar de Pokémon me deja? No, por el mal de ojo, ¿verdad? Pues ni modo, lo vamos a perder. Porque no puedo hacer otra cosa. Bien. No, no quiero. Ah, rayos. Bueno, pistola de agua. Y a dormir bien. ¿Dónde está la piedra, eh? Estaba casi al principio, yo creo. Vamos a ver. Ah, claro. Me están tirando mal de ojo. Pistola de agua. Paralizado. Lo que nos faltaba. Esta es... O no. Esta roca es un tanto extraña. ¿Quieres ponerte las gafas? Sí. Ajá. Y luego... ¿Y luego qué? No puede ser. Que hemos vuelto diokis. Ah, para acá arriba. Creo que para acá arriba no hemos ido. Nos desviamos al principio. ¿Sí o no? No, sí. Por aquí no hemos estado. A ver. No escapaste. Mal de ojo otra vez. Pues disparo el lodo. No, porque no. Tiene levitación, es cierto. Pistola de agua. Estoy paralizado. Estoy paralizado otra vez. Otra vez. Tres veces paralizado. Bien. Pistola de agua. Falló. Marston. Pistola de agua otra vez. Vamos. Bien. Último, último. ¿Quién falló? Ah, falló el Hunter. Excelente. Ahora sí. Por aquí no hemos llegado. ¿Ves? Vuelve por donde has venido, niño. No molestes. Hitmonlee. Tipo lucha, claro. Buffetón lodo. ¡Ostras! Pues suelo el carrea cuevas. ¿Por qué usted ataca rápido? Dime una cosa. Bien, bien, bien. Tángela 19. Tángela polvo veneno. Arraigo somnífero. La verdad es que me gusta más somnífero que polvo veneno. Entonces yo creo que no. Vamos a ver. Seguimos. Sí. No, no quiero cambiar. Venga. Uf, lo aguantó. Oh, me dio como 20 patadas. Excelente. Ganamos puntos de experiencia y lo vencimos. 500. Como de puros de 500 nos están soltando aquí. Estos son ricos. Aquí se ha ido a trabajar para ellos. Porque... ¿Tienen puros de 500 los compas? ¿Qué onda? Ok, podemos pasar por aquí. Pues a ver, sí. Desilusión. A ver. ¿Será ya el enemigo final? ¿Qué dice? Ha entrado un intruso. No soy yo, oiga. No sé quién eres, ni me importa. Soldados. Y los soldados, sí. Echad a este niñato. Luchemos. A luchar, ok. A ver. Uf. Son equipo fusión. La pareja de equipo fusión. Uy, una evolución ya bastante grande. Pues ataque a la. Me quedan 7. Uf. Venga. Uso otro de esos. Súper efectivo. No, no lo voy a, no lo voy a hacer, eh. Pero ya no tengo más. Ya no tengo más, ¿sabes? Poción. Y si me curo. Si me curo no me voy a curar. ¿Sabes? No, no va a valer la pena porque me va a tirar. Y creo que soy más rápido que él. Entonces yo creo que lo mato ya. Bien. Excelente, excelente. Bien pensado ahí, eh. Estrategia siempre a tope. 500 puntos. Uf. Solo 26. Tángela. Tángela 20. Bien, 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 bien. Evoluciona, por favor. Con Keldur, no. Uf. Nos puede matar, yo creo. Ataque a la. Súper efectivo. Uy, no. Súper efectivo también. Ah. Qué triste, men. Será tipo lucha. Venga, Brilum. Es hora de brillar, men. Casi no lo hemos usado aquí. Más bien no lo hemos usado desde que evolucionó. Entonces. Ultra puño. Creo que le haré daño normal, yo creo, ¿no? Sí, avalancha. Uf. Ah, bueno, no es muy efectivo. Pero aún así nos bajó un montón de vida, eh. Ok. Avalancha también él. Venga, agotar. Así nos curamos, aunque son unos dos PS, yo creo. O tres. Bueno, cinco. Está bien. Con Keldur vencido. Tangela ganó un montonal de experiencia. Nos quedan solamente tres Pokémon. Si nos vence, tendremos que regresar. Tontos, no podéis vencer a esta escoria. No me queda más remedio. Has venido al sitio equivocado. Yo, Michael, haré que vuelvas con mamá. Ven, nos quedan solamente tres Pokémon. Y es contra, no sé, el líder, ¿no? El jefe. Ah, bueno, nomás tiene uno. Un Zoroak. Ok, a ver. Tangela puede ser. Porque si se transforma en nosotros, le podemos tirar un ataque tipo fuego. Con nuestro, ¿sabes? Con nuestro Chimshar, la evolución. Oh. Falló. No puede ser. Mmm. Tottenífero. Falló otra vez. Y no puede ser. Hubiera hecho otra cosa. Ah, qué triste. Brilum, vamos. Haz lo tuyo. Drenadoras. Para asegurarnos un poco de Sustain. Bien, 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 bien. Zoroak infectado. Yo creo que aguantamos un golpe, así que vamos a usar Megagotar. Mofa. A ver, bien. Nos curamos un poquito. Y con Drenadoras también. Sí, ya está, ya está. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Nos curamos, excelente. Hay lluvia también. Vamos a darle un ultrapuño, a ver qué pasa. A ver. Oh. Ah, súper efectivo. Pues mira, hubiéramos usado eso desde el principio. De haber sabido 900 puntos de experiencia. Bien. Nivel 25. Bueno, porque Tángela no está vencido, ¿verdad? Uf, mil pesos. Este tenía premio doble. Doble billetazo ahí. Habrás ganado esta batalla. Pero nosotros hemos ganado mucha información que tú no tienes. La próxima vez que intervengas en nuestros planes, serás destrozado sin rencor. Vámonos. Equipo... Noop. Suena el teléfono, a ver. Eh, no, no me quiero cambiar de telcel, gracias. Ah, no, ¿qué? ¿A Movistar o cómo? Eh, Malkin, ¿puedes oírme? He conseguido arreglar los desperfectos del barco lo mejor que he podido. Has vencido el equipo fusión. Excelente. Nos vemos en el barco o en nada. Ven. Perfecto. Pues los hemos vencido. Y... Tenemos que regresar al barco. Va a ser un camino... Bueno, no. ¿No sabes qué? Vamos a ver. Otro Haunter. No lo vamos a hacer porque... Creo que estábamos ya cerca de aquí, ¿no? Vamos a farmearlo de una vez. Ya que se nos atravesó el camino. Subimos de nivel y todo. Ah, cae por aquí. Ah, por acá era. Misdreibus, ruedafuego. No se dejan atrapar esos misdreibus. Eh, no son tan fáciles. Mira. Mira, mira. ¿Cómo se hacen del rogar? ¿Sabes qué? Te voy a eliminar. Se llevó todas las pokebolas. Un Gastly. Bien, adiós. Volvemos. Creo que era para acá abajo la salida. Dime que... Excelente. Vamos a curarnos primero porque, mira. En esta travesía solo ocupamos curar una vez. Y aún así nos destrozaron a todo el equipo. Tendré estos Pokémon en un momento. Bien. Ahí está. Entonces, a ver qué nos dice Blick. Justo a tiempo. Acabo de arreglar el barco. Ya podemos volver al puerto. ¿Listo para zarpar? Sí. Vámonos. Me acabo de dar cuenta que dentro de la cueva... Tengo señal, eh. Me llegó la llamada acá dentro de la cueva. ¿Qué compañía usan? Ja. Eh, Malkin. Lo hiciste de maravilla afuera. Si no fuese por ti, no sé qué hubiese pasado allí. Por favor, toma esto como un regalo por toda tu ayuda. Obtuvimos el ticket portuario. No es gran cosa, pero podrás ir a Seaspray Town. Te llevaría, pero si no llevo el barco, antes de una hora me costará el doble. Ah, no es tuyo. No puede ser. Pensaba que era tuyo. Eres rico. Nos vemos, Malkin. Cuídate. Y se va. Ja. Bueno. Tendría que hablar ahora con este, me imagino, ¿no? Bueno, ¿a dónde quieres ir? Claro, pues de Puerto Portuario, Ciudad Marítima. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Quién sabe, no? Pero bueno. Entonces, pues excelente. Yo creo que... Ah, mira, ya está abierto el gimnasio. Gimnasio de Isla Serenidad. Terry, el amante de la arqueología. Pues sí, entonces, hasta aquí la vamos a dejar, amiguitos. En el próximo capítulo vamos a estar enfrentando al líder de gimnasio. Y a lo mejor ahora sí tomaremos la revancha en la... En la torre esta. En la torre que está allá atrás para que nos den... Bueno, allá abajo, para que nos den los cibes. Porque en el primer intento la feileamos horrible. Entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar, amiguitos. Esto ha sido todo por mi parte. Me despido. Pues nos vemos hasta la próxima. Adiós, amiguitos. Bye. Bye. Bye.